Uy amigo, los setups, hay que reaccionar a los setups, amigo Primer setup No, amigo, alto setup Uy, amigo Buah, ese re exagerado Viste, amigo, esos streamers No, amigo, mirá, ese setup No me la puedo creer Que locura de setup, tío El teclado ese blanco, tapiola Me ceba, ahí, zumba Y nada, está bueno, me gusta Dos pantallas, amigo, pero que sos, streamer Amigo, este es streamer El mousepad de Among Us Hoy os traigo el maquillaje Que está más de moda Chica Emo, Among Us Mousepad de Among Us, amigo No, no, no Seguro cuando estaba de moda Among Us Dijiste, fue Me receba un mousepad de Among Us Mercado libre, mousepad Among Us 5.000 pesos Uy, amigo, lo vale, lo vale Comprar, ya está A ver, Dante Uy, Dante, amigo No se ve un coño esta foto Ew, pero me gusta ese teclado HyperX Es HyperX, ¿no? Yo recomiendo absolutamente El teclado HyperX Alloy Origins Core Con teclas red Cherry red No me pagaron un coño Pero tengo que recomendarlo Es muy bueno Amigo, este Esto es más falso No, ¿por qué va a ser falso? ¿Qué digo? Y esa ¿Qué es? ¿Qué es? Esto no es la mesa donde se come, amigo ¿Qué hace una PC donde comés? Amigo, el gato es lo mejor ahí Full roto desorganizado A ver No, amigo Me regusta este Me regusta, amigo Está medio desordenado Está bien Pero Piola Está bueno Esa pantalla No sé Está muy buena No sé Me agrada este setup Uh Toyfue, amigo Amigo, mirá eso Es perfecto Tenés ahí la PC Encajonada Lo malo de tener la PC ahí Encajonada Es que Nada No respira bien A ver Tenerlo en cuenta Si se te sobrecalienta mucho la PC Es eso Oye, ¿qué me hacía el Acá Experto en PC? No, es que vi un video sobre eso Y bueno Me gusta el mousepad Me gusta Tenés hasta webcam y todo Acá la veo Tenés acá una figura de acción Y nada Chill Amigo, acá el teléfono ¿Cómo se llama este? Amigo, tenés un fijo acá No se usa el fijo más No creo que se use No se ve un culo chin No Re chiquita, amigo ¿Qué es eso? ¿Pero con qué sacaste esta foto, amigo? Miren lo que Amigo, no se ve nada Subile el brillo, Lule Ahí Subile el brillo Que explote Subile el brillo tan fuerte De esa imagen Que ocupe toda la pantalla Y haga una transición Hacia el siguiente setup Amigo, prende la luz Prende la luz No te vas a morir Por prender la luz Está bueno Pero amigo No podés ver mi stream No podés ver ningún stream Con el Twitch en blanco Pone modo turno ¿Sabes lo mal que te hace Esa luz blanca? Amigo, te rompe los ojos Oh, nada, amigo ¿Qué? Lule, si llegás a encontrar El setup anterior de Hints Ponelo acá Y poné la comparación El antes y después Estoy casi seguro que eras ¿Vos? ¿Qué pasó? ¿Ordenaste el setup? Eh, piola igual, eh Repro Repro de Hints Tiene el mismo mouse que yo ¿Y este qué? ¿Cómo te olvidaste la bomba chita? ¿Qué pasó con este? Eigo, amigo Igual alta un micrófono de locutor Me encanta No, pero mira cómo se ve esto Esto está sacado de Google No, amigo ¿Pero quién sos? Un empresario Acá veo una presentación De PowerPoint No me jodás Me olvidé de poner los Sauris Son unos Red Dragon Zeus Ah, bueno, amigo Igual no quería saber Tiene dos PC Amigo, son dos PC estas Amigo, acá hay dos PC Amigo, acá hay dos PC Acá hay dos PC, amigo Y ahora me gusta Ahí, eh Oh, claro Ustedes vean ahí Dicen Ah, tiene una notebook No, no, no Tiene una Macbook Pro Sale lo mismo que una PC completa Setup pobre Se ve horrible En calidad y todo No, amigo Amigo Pero vos le hiciste a propósito esto Así sacate la foto Vamos a sacar la foto Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Setup escolar Uh, mandó un video y todo A ver si se escucha algo No, no se escucha nada Uah, re lento iba Encima que uso el de mi hermano Este ya lo vimos en el anterior Está muy piola Full streamer bro XD LOL No, amigo Este es verdadero, ¿no? Uh, buenardo Este seguro Ve a ver a quién le puedo enviar mi setup Y ya tiene esta foto preparada seguro Según va No, el mouse ¿Qué hace ahí el mouse? Sacalo de ahí, amigo A ver este Está bueno este No, amigo Esa pantalla de 62 pulgadas, amigo Es enorme ¿Cómo haces? O sea, yo te imagino así Así literalmente estás A ver este Uh, na, amigo ¿Qué se hace, amigo? Re photoshopeado estoy ahí Estoy re photoshopeado Encima mi cara ahí Listo, ya terminamos Bueno, che, YouTube Vengan a Twitch Acá Estamos con la gente en Twitch Vengan a Twitch, amigo Por favor No sean cagones Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, no, cantes esa canción ¿Qué canté? Es que, amigo Esas canciones como que no No podés decir si está buena o no Es 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 música bailable, nada más Dale, miénteme A ver, a ver, a ver Amigo Setup en tu cuarto también ¿Tenés doble setup? Está muy bueno, está muy bueno Acá tenés la notebook Es como un Es como un No está la PC Pero está la notebook Ahí, piola Me gusta Tenemos El setup de Lule El editor No sé por qué la foto sale chiquita XD Pero bueno Zoom Chiquita Poh Enorme la foto Eww Está bueno Está bueno Me gusta Bien Me gusta el escritorio Un escritorio enorme Una silla Gamer Es raro igual Acá no sé qué Si este Este es un televisor Digo una pantalla Pero acá como que La otra pantalla está muy abajo Entonces tiene que estar así Yo estaría mirando así la pantalla Bien para arriba Y luego Este movimiento No hace bien al Al cuello Buen mousepad Rosado GOOOOOOOD Ay Este es el Se parece al mío Jajaja ¿Qué les parece mi setup? Re-Streamer Que horrible amiga ¿Cómo que horrible? Eww Tienen sus cosas buenas Los monitores a un nivel Copado Una mesa enorme Un mousepad enorme Tiene todo lo necesario Para streamear Está bueno Está bueno A ver este El de LOL El de Lowy Eww Buena silla Rosada Me gusta Siento que se ensucia rápido Tiene que ser nueva Parece nueva Si no Yo ya veo esta silla En un año Negra Se ensucia Demasiado seguro Y la computadora También es rosada ¿No? No alcanzo a notar Y setup humilde El de Nicolás A ver Nicolás Silla Gamer 2004 Jojo Yo me siento en esa silla Y la partí en 3 Para no sé si es resistente o no Yo la veo muy endeble Y acá como que no tenés espacio de nada No sé ¿Dónde está el teclado? Ah Creo que ahí veo el teclado Creo que ahí estoy viendo el teclado A ver ahí Ahí veo el teclado El de Carly A ver el Carly Mejoró su setup No me acuerdo si tenías esta misma pantalla Pero LOL Bien Uuuuh El teclado Genius Uuuuh Este teclado Se usaba en el 2010 Capaz 2012 Me acuerdo Este teclado Vos lo buscás en Mercado Libre Y sale 100 pesos Es el teclado más normal del mundo No estoy criticando a Carly Eh Ojo eh Haz lo que tú quieras conmigo